El Museo Memoria y Tolerancia junto con Amnistía Internacional, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad representado por el poeta Javier Sicilia y Odil México, junto al académico del Colegio de México Sergio Aguayo presentaron el movimiento Postea por la Paz, una manifestación digital que pide de una manera original y no violenta a los gobiernos de México y Estados Unidos el control en el tráfico de armas. Postea por la Paz, busca que las y los mexicanos se involucran firmando una petición disponible en el sitio postea por la paz.com para hacer visible el costo social en México del tráfico ilegal de armas de Estados Unidos, así como el impacto que tienen las exportaciones de armas desde el vecino del norte a países con graves violaciones a los derechos humanos. Yo como dice inicio el vuelo por la paz y entonces empieza mi experiencia. Se va. Entonces aquí tenemos cuatro secciones, yo les voy a contar un poco, voy a navegar un poco por las básicas, de verdad los invito a que naveguen dentro de la página. Yo me voy aquí a la causa. Tu firma digital apoyando este pliego petitorio provocará que un dirigible avance desde el Museo Memoria y Tolerancia hasta la Embajada de los Estados Unidos en el Distrito Federal, donde aterrizarán y lo entregará firmado por los mexicanos y ciudadanos del mundo que exigimos paz. Cada firma significará menos distancia hacia la embajada. Y esta es la carta. Barack Obama, presidente de los Estados Unidos de América. Joseph Biden, vicepresidente de los Estados Unidos de América. Anthony Wayne, embajador de los Estados Unidos en México. Enmigo a los señores, nuestro país se desangra. Más de 60.000 mexicanos fueron asesinados durante la administración de Felipe Calderón. En el primer mes de Enrique Peña Nieto, diciembre de 2012, fueron ejecutadas 755 personas. La mayoría de ellas murieron por heridas causadas por armas obtenidas en Estados Unidos. Al firmar con el hashtag o etiqueta hashtag adiós a las armas en Twitter o publicándolo en Facebook, las personas se unen al movimiento Postea por la Paz, que culminará con una marcha virtual el 29 de abril. También se puede firmar la petición vía correo electrónico. Mediante la campaña Postea por la Paz, las organizaciones y quienes participen en la campaña solicitarán al gobierno mexicano un efectivo control de las aduanas. Reportó para Noticieros Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.